Con globos, carteles, cantos y oraciones, miles de personas y autoridades en Santo Domingo caminaron exigiendo paz. Y decenas de miles de santodomingueños lo estamos haciendo en solidaridad primero por nuestros hermanos santodomingueños que han sido secuestrados. Nosotros como ciudadanía nos sentimos comprometidos en hacer, escuchar nuestra voz que queremos paz. En un inicio la marcha estaba planificada con la participación de los familiares de los secuestrados, Efraín y Vanessa. Pero el deterioro de salud emocional les impidió ir al encuentro de La Paz. Y ellos dijeron que no van a venir porque sienten que no deben venir. Es muy delicado, hay que entenderlo. La señora, la mamá de Vanessa está muy delicada de salud también. Al final de la marcha denominada Unidos por La Paz se entregaron ofrendas florales a las siete víctimas asesinadas por el huacho y su gente. Aquí en la familia le envía este mensaje. Mi petición para el señor huacho, se ponga la mano en el corazón y no lo mate. Queremos que mi hijo salga vivo, que no vaya a pasar nada. Desde Santo Domingo, Ramiro Moreira Sánchez, 24 horas.